¡Chim! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué haces? Hombre, ¿qué haces, tío? Pues yo, que estoy más nervioso que un gordo no ha sido plástico, ¿sabes? No, no, hombre, tampoco es para tanto, hombre ¿Qué pasa hoy? Que es que yo no sé qué pasa hoy ¿Qué pasa en el...? Yo necesito en el momento un hashtag, more, un hashtag ¿Un hashtag? ¿Un hashtag? ¿Un hashtag de qué? Del ganador, del ganador ¿Del ganador? ¿Pero un hashtag de ganador? ¿De qué? Tacho, yo no... ¡El clasicazo, more, clásico! ¡Hombre, por Dios! Que hoy tenemos clásico, por Dios, en verdad No me acordaba, tío, no me acordaba Sí, hombre, sí me acordaba, ¿cómo no me voy a acordar, por favor? No me acordaba, títame, no sé qué Ah, buen día, estoy, estoy, estoy hecho polvo Pues me has pillado preparando ahí un poco en la cocina Y estas cosas que estaba preparando la cervecita Bueno, tú ya sabes, tú ya sabes el tema de cervecita Un poquito de patatitas, un poquito de tapitas, unos pinchitos Bueno, un poquito se fue Es muy importante que no falte la cerveza, amor, es muy importante No, no, la cerveza hoy no puede faltar Y, bueno, recuerda que hoy tenemos directo, ¿no? O sea, tienes que estar aquí tempranito Para las seis o las siete Más o menos que empezaremos el directo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Si el miedo y los nervios me dejan, me dejan Si el nervio y los... Pues nada, te voy a dejar Lo mismo llevo una visita Lo vemos, lo mismo llevo una visita Ah, sí ¿Quién? El amigo Tote Hostia, Tote, Tote, Tote Games Tote Games Pues nada, pues invitados todos Mientras más seamos mejor Pues nada, te voy a dejar que voy a ir a por una cerveza Porque me faltan como diez o quince Y no sé si voy a tener para bastante, ¿sabes? Pues nada de duro y luego hacemos more Pues venga, luego nos vemos, Peco Venga, hasta luego Venga, hasta luego Bueno Pues nada Bueno, amigos Bienvenidos ¿Qué tal estáis? Ya habéis escuchado Día de clásico Cómo no me voy a acordar, por Dios Cómo no me voy a acordar del clásico de hoy Balsa Madrid En el cual espero, por supuesto, que gane el Madrid Obviamente Y así poder recortar unos puntos al Barcelona Y así poder el Barcelona El Madrid Acercarse al Barcelona Y lo mismo, quién sabe Lo mismo suena la campanada No sé Aunque no tiene mucha pinta, la verdad Bueno, sea como fuere Vamos a pasarlo de puta madre Vamos a pasar Un día que te cagas Con todos vosotros Con el hashtag clásico De ingreso Recordad Hashtag clásico de ingreso Es el que ha salido en las votaciones El que vosotros decidisteis El que vosotros habéis elegido Y en ese hashtag Chicos Hoy Tenéis que reventar Los de tweets Ese hashtag Con vuestras porras Con vuestros vídeos Con vuestros Con vuestras fotos Con quién vais a ver el partido Con cómo lo vais a ver Con cerveza Con comida Yo que sé Vuestros comentarios Que creéis Que creéis que va a pasar Que creéis Si Arbeloa va a meter Un gol de Chilena Desde el medio campo Lo que queráis amigos Lo que queráis Con ese hashtag Clásico de ingreso Recordad Lo clásico de ingreso Estará por aquí En la descripción Lo tendréis puesto Por aquí Alrededor de toda la pantalla Así que Chicos Hoy es un día Genial Clásico Barça Madrid Reventar Ese hashtag Y recordar también Que a la 7 Nos vemos En el previo Del partido Comentando Charlando Un rato con vosotros Y después del partido Vais a tener Otro directo Sobre las 10 y media Más o menos Después del partido Comentando Lo que han sido Pues el partido Como ha ganado Si ha ganado Madrid Si ha ganado El Barcelona Retos Que tenéis que dejar Abajo Por si pierde Uno u otro Hacer un reto Aquí En directo Con vosotros Así que amigos Ya tenéis trabajo Ya tenéis cositas Que hacer Así que Reventar Ese hashtag Clásico De ingreso Y nos vemos En un ratito Amigos En cuestión de 3-4 horitas Nos vemos ya por aquí Así que Un saludo Día del clásico Vamos a disfrutarlo Y empezar a mandar fotos Desde ya mismo Chicos Nos vemos en un rato Chao